Bienvenido a titulares de Provox TV, Charlo contra el Canelo. Invito a Juan Manuel Márquez para que nos diga, Dinamita, ¿tiene alguna oportunidad Charlo de eliminar y ganar al Canelo? ¿Qué tal compañeros? Bruno, gusto hablarte. Lalo, igual un abrazo para los dos. Creo que cualquier pelador tiene oportunidad y en este caso hay que darle el beneficio de la duda a Germel Charlo. Germel Charlo tiene la oportunidad de poderle ganar. Sí, hay que ver la diferencia de peso, es importante, pero hay formas de poder trabajar ese tipo de cosas. Por ejemplo, Charlo puede trabajar la velocidad, manejar la distancia, manejar los pasos laterales, moverse a Canelo Álvarez, que por supuesto va a subir más pesado. Y creo que son puntos importantes para Germel Charlo. Como se los comento compañeros, trabajar la velocidad, ya lo ha dicho en entrevistas, él va a usar la velocidad, va a usar el boxeo, va a usar el contragolpe, que creo que es el estilo que le hace mucho daño al pelador mexicano. Con el gusto de saludarlos, siempre hay posibilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo con Juan Manuel Márquez, nunca se puede descartar en una pelea al más alto nivel que cualquiera de los dos se lleve la victoria. Evidentemente el gran favorito porque tiene todas las ventajas que ya señala Juan Manuel Márquez, el gran favorito es el Canelo Álvarez. Pero sí hay posibilidades, hay posibilidades porque es un atleta de alto rendimiento, porque supongo que se ha preparado a conciencia para tener una óptima condición física, se ha preparado en lo estratégico, en lo técnico. Es decir, posibilidades siempre hay. Y el otro punto es cuántas probabilidades y ahí es donde entraría pues el tema de las probabilidades que se reducen mucho porque las ventajas las tiene prácticamente todas para esta pelea el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, mi estimado Bruno. Ahorita, Juan Manuel tú vas a ser Germel Charlo, Lalo tú vas a ser el Canelo. Haz de cuenta que estás en el ring de ProVox, Juan Manuel. Dime, ¿cómo le harías daño al Canelo representado por Lalo Camarena? Mira, creo que yo le daría, yo le haría daño al Canelo Álvarez boxeándolo, usándole... Pero no a Lalo, a Lalo no. Ah, bueno, a Lalo también, a Lalo también vamos a darle, vamos a darle a Lalo. Me lo estás poniendo enfrente como el Canelo Álvarez, yo te lo voy a decir. Lo voy a boxear, lo voy a usar el jab, voy a estar al pendiente de sus contragolpes porque el pelador mexicano Saúl Canelo Álvarez contragolpea muy bien. Voy a estar al pendiente de sus contragolpes y yo poderlo contragolpear también. Cuando él intente regresar con su contragolpe, yo lo intento también contragolpear. Usar la velocidad, usar en zona corta la velocidad, usar los pasos laterales, que para esto tiene que tener una estrategia perfecta para poderlo hacer. Y como te lo comento, Bruno, lo manejaría con golpes rectos, la podría contragolpear paso hacia atrás para quitar la distancia. Y por qué no decirlo, trabajar con velocidad cuatro o cinco golpes y poderle ir ganando los rounds limpios y los rounds claros. Del otro lado, pues esperar, ¿no? El primero, el segundo round, ver cuál es la velocidad que trae el rival en este caso, cuál es la velocidad que tiene Charlo. Canelo debe esperar, ¿no? Yo esperaría para medir, ¿no? Fuerzas, ver qué tan rápido está. En dos rounds prácticamente se va a dar cuenta el Canelo Álvarez, cómo está la rapidez, las combinaciones de parte de Charlo. Y hacer lo que le ha dado resultado al campeón mexicano, ¿no? El contraatacar con velocidad, el buscar el golpeo al cuerpo, ¿no? El tratar de disparar con los jabs de izquierda y los rectos de mano derecha para evitar que tenga comodidad para acercarse Charlo cada vez que esté atacando. Veo así la estrategia, ¿no? De parte del campeón mundial mexicano y permanentemente buscar el golpeo al cuerpo, el gancho al hígado. Eso que le ha dado tantos, tantos buenos resultados al campeón mundial, Saúl El Canelo Álvarez.